Hola chicos chéveres, este es nuestro abecedario en español y vamos a cantarlo. Todo el mundo con su dedo índice y dice así, uno, dos, tres. A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, D, Gin, T, K, L, E, Y, M de mamá, N, E, N, O, P de papá, Q, R, S, T, U, V. Solo faltan cuatro, dime cuántos sé, W, X, Y, Z, ya se acabaron todas las letras. Muy bien, muy bien, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a seguir viendo el sonido de cada letra. Esta es la letra A. ¿Y cómo suena? A. La B suena? B, B, B. La C tiene dos sonidos. Suena como si fuera una C, y también como si fuera una S. Dos sonidos tienen la K, C, C, S, S. La CH suena? La D. La D. D, 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 E. La F suena? F, F, F. La G tiene dos sonidos. G, 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 G. Y como la J. J, J, J. ¿Cómo suena la H? No, señores, la H no tiene... La H es muda. Nivel de voz, cero. Cero. ¿Cómo suena la H? No, no. Tampoco suena así. Ese es el sonido de la H. Es decir, no sonido. ¿Cómo suena la I? I, I, J, 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 J. La M suena? M es sí. Ay, no. Oh, sí. M. Ña. 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 O. La P. 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 La Q suena? K. Igual que la K. Y la R suena? Ok, hay un sonido suave, y un sonido? R. R. la T suena la U suena la V suena la W suena igual que la U exactamente, no, no señor, así no suena la W la X suena como si fuera una la Y tiene dos sonidos y y y y y y la Z suena exactamente igual a qué este muy bien van a tomar ahora su color color rosita y vamos a colorear las vocales A ¿cuáles son las vocales niños? A A I O U Bueno, voy A E I U U U U U U Bueno, voy a parar un momentito para terminar de colorear bien nuestras vocales Bien, pues aquí tienen su alfabeto con las vocales coloreadas de rosa A A A E I O U U Entonces lo que ustedes vean coloreadito de rosa es porque son vocales y y vamos a colorear el resto de las letras se llaman consonantes Digan conmigo Digan conmigo con 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 So Perdón Digan conmigo Con Con So So Nan Tes Es correcto Consonantes Consonantes es el resto Lo que no se ha rosado Lo que no se ha rosado Entonces vamos a después a colorear todo de verde y esas van a ser las Consonantes Ok Y entonces las verdes son mis Consonantes ¿Cuáles son las vocales? A E I O U Y el resto se llaman Consonantes Muy bien niños ¿Qué son? A E 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 W X Y Z Son Consonantes Y dejamos hasta ahí Les mando un beso Mua